Así es, tipos de diabetes es el tema que vamos a abordar hoy con nuestro especialista, nuestro médico o diabetólogo de Acción 10 en la mañana, el doctor Javier Bravo, que ya nos acompaña, recuerde que usted puede participar con nosotros mediante sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook, nos encuentra como Canal 10 Nicaragua y también como noticiero Acción 10. Doctor, un gusto como siempre recibirle acá en el programa que vamos a hablar de ese tema muy importante para las personas con diabetes o aquellas que creen tener algún tipo de diabetes. Gracias Jocelyn, una vez más en la revista Acción 10 en la mañana, primeramente pues darle gracias a Dios por un día más de vida. Hablar de tipos de diabetes es un tema muy interesante puesto que muchos pacientes aún con el diagnóstico preguntan qué tipo de diabetes soy. Normalmente cuando hablamos de tipo de diabetes hablamos de la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2, hoy en día ya está diagnosticada la diabetes 1.5, conocida como la diabetes estacional y otro tipo de diabetes. Recordemos que estos tipos de diabetes anteriormente se diagnosticaban como diabetes insulino dependiente y diabetes no insulino dependiente, es decir, ya para esa fecha de 1998 un grupo de expertos se reunieron y clasificaron ya la diabetes como tipo 1 y tipo 2 puesto que estos tipos de pacientes en el tipo 2 pues no necesariamente utilizaban insulina sino que utilizaban fármacos orales. Entonces se miraba de que estos pacientes podían mantenerse con tratamiento oral y no específicamente con tratamiento con insulina. Recordemos que cuando hablamos de diabetes tipo 1 hablamos de aquella diabetes del nacimiento, de aquella diabetes en las primeras etapas de vida, en la infancia, que es por una ausencia total de la producción de insulina a productos de una afectación inmunológica. Entonces este tipo de pacientes requiere de insulina a lo inmediato porque debutan con un problema de cetoacidosis diabéticas. Entonces estos niños que normalmente pasan, digamos, cansados, dormidos, con bastante orinadera, estos niños pueden ser diagnosticados como diabéticos tipo 1. El otro tipo de diabetes que es poco conocido, diabetes 1.5, dijo doctor. Exactamente. Es como una combinación de la diabetes 1 y diabetes tipo 2. Se conoce como diabetes LADA, que no es más que sus siglas en inglés que significan diabetes latente inmunológica en el adulto. Entonces este tipo de diabetes normalmente no debuta como el diabético tipo 1. Normalmente este tipo de diabetes se da entre las edades de 30 a 40 años y este paciente no puede estar precedido de un problema de resistencia a la insulina. Al diagnóstico sí le introducimos tratamientos con hipoglicemia anteorales, pero puede ser que este paciente en menos de 6 meses ya requiera de insulina porque puede ser que este paciente esté con tratamiento a dosis altas de hipoglicemia anteorales y podemos detectar de que no resulta, no se compensa. Entonces este paciente al hacerle los exámenes de laboratorio podemos determinar que este paciente está sufriendo con una diabetes 1.5, que es una diabetes tipo inmunológica parecida a la diabetes tipo 1, pero que normalmente el paciente requiere de insulina a lo inmediato. ¿Y qué pacientes tienen mayor riesgo de palacer este tipo de diabetes? Pues esto es muy interesante porque tiende a confundir con la diabetes tipo 2, ¿verdad? Porque al poderlo clasificar no es algo que se desarrolla a lo inmediato, no es algo que el paciente desarrolla una complicación como la cetoacidosis diabética. Lo más idóneo en este paciente es hacer el estudio como tal, hacerle su examen de laboratorio como son los anticuerpos antiislotes pancreáticos y sus anticuerpos como es el peptido C, que es una cadena de aminoácidos que es lo que hace a nivel pancreático, es la producción o la maduración de la insulina para hacer su efecto. Si este peptido C está disminuido significa que probablemente el paciente no esté produciendo insulina de tal manera que este paciente pueda tener este tipo de enfermedad. Ahora, es importante mencionar que estos pacientes tipo 1.5 normalmente son pacientes delgados, son pacientes que no tienen resistencia a la insulina, son pacientes que no tienen sintomatología como alcantosis négrica, son pacientes que realmente no les llega el medicamento y uno dice qué está pasando con este tipo de pacientes. Entonces, este grupo que es menor y que también se está estudiando, hay que darle seguimiento porque probablemente existen muchos pacientes con este tipo de diagnóstico, perdón, con este tipo de enfermedad, pero con diagnóstico de diabetes tipo 2. Tenemos comentarios, doctor, preguntan si la diabetes gestacional puede instaurarse en la mujer luego del parto y quedar como una diabetes tipo 1 o tipo 2. Y otro comentario, buen día, ¿cuál de los dos tipos de diabetes produce disfunción eréctil? Ok, la diabetes gestacional, como la palabra lo dice gestacional, se da en el embarazo. Podríamos decir que una paciente que no era diabética, luego se embarazó y en ese momento se le dio el diagnóstico de diabetes gestacional, ese sería como un factor de riesgo que si no se cuida, ese paciente desarrolla la diabetes. Que sigue, que en este caso sería la diabetes tipo 2 en todo caso, porque la diabetes tipo 1 ya habíamos aclarado de que es en menores de edades y obviamente no se va a dar ese diagnóstico. En el caso de la disfunción eréctil, cualquier tipo de diabetes 1 o 2 te puede dar el problema como tal, siempre y cuando el paciente no logre mantener sus niveles de glucosa en metas. Ese paciente sí puede sufrir esa condición. Ok, doctor, ¿qué tan importante es saber el tipo de diabetes que padecemos? Es muy importante saber porque en el diagnóstico que uno le da al paciente es el tratamiento que se va a dirigir. Entonces un paciente, digamos, que está de, así te lo vamos a poner, de 20 años, ese paciente está como en un límite, es decir, este paciente es diabético tipo 1 o es diabético tipo 2. Entonces el tratamiento va dirigido a mejorar la condición clínica del paciente. Y la fase, cómo se debuta el paciente, otra condición que nos ayuda a determinar si ese paciente va a utilizar insulina o no va a utilizar insulina, como había dicho al inicio, que puede manejarse con hipoglicemia antijorales. Queremos saludar a Marcial Barahona, quien está sintonizando. Unos saludos para vos y tu familia. También tenemos comentarios, doctor, a mi hija, cuando tenía 22 años, tuvo un bebé, me le dio diabetes gestacional. ¿Será que ella desarrolla diabetes o su bebé? Ahora, este 13 de febrero, cumple ya sus 25 años, pero es algo gordita. Exactamente. Sí, normalmente los pacientes que, los bebés, pues que nacen de madres diabéticas, sí tienen alta probabilidad de desarrollar la diabetes. Como hemos hablado en otras ocasiones, la descendencia familiar ya tiene un porcentaje de riesgo que pueda sufrir la enfermedad. Y lo que tú dices, que es una paciente gordita, existe la posibilidad que pueda presentar, porque estábamos hablando de que este paciente puede iniciar con resistencia a la insulina y de tal manera desarrollar la diabetes posteriormente. Entonces, lo más idóneo en este tipo de pacientes es un buen cambio del estado nutricional para que lo logre bajar de peso. Recordemos también que estos pacientes sufren de síndrome de ovario poliquístico y eso te puede conllevar también a un problema de resistencia a la insulina. Un cambio de estilo de vida, doctor. El ejercicio también es muy bueno. Exactamente. Ok, tenemos otro comentario. Buenos días, ¿cómo saber cuál es el nivel aceptable máximo de azúcar en sangre cuando tienes diabetes tipo 2? Cuando hablamos de metas, hablamos de niveles de glucosa en ayunas, que deben dar aproximadamente entre 80 y 120 un paciente diabético, a menos que sea un paciente con insuficiencia renal crónica, que las metas son un poquito más altos. En el caso de la pospandrial, que hablamos después de las comidas, aproximadamente deben dar menos de 140 hasta menos de 160. Paciente controlado. Ya un paciente descontrolado, obviamente, estamos hablando de arriba de 200 después de las comidas. Ok, queremos saludar a Nelson Altamirano, que nos está sintonizando, y también Franklin Romero. Saludos y muchísimas gracias por su fiel sintonía. Doctor, sus recomendaciones, por ejemplo, según el tipo de diabetes que tenga cada persona, los controles, cada cuánto se pueden hacer, qué tan importante es pincharse en casa, en qué momento es lo adecuado de hacerlo. Muchas veces he escuchado que te dicen, bueno, hacelo en la mañana antes de desayunar, y luego cuando ya comiste, para ver cuál es el margen, cómo tu cuerpo está administrándose de acuerdo a los fármacos que estás tomando, porque a veces quizá el fármaco ya no es suficiente, como usted lo explicaba en el caso de un tipo de diabetes, y tenés que pasar a otro tratamiento como la insulina. Es muy importante mencionar que los pacientes deben de hacerse sus niveles de glucosa después de las comidas. Normalmente el paciente se lo hace en ayunas, y cuando se lo hace en ayunas, el paciente dice, yo estoy bien, tengo un nivel de glucosa aceptable, yo me siento bien. Pero qué sucede cuando ese paciente empieza a ingerir poco de alimento, la glucosa de pasar de 100 llega hasta 200, 300 después de las comidas. Y es ese nivel de glucosa pospandrial el que causa problemas meramente o complicaciones crónicas en el paciente, que es lo que debe hacer posteriormente, pincharse antes de dormir. ¿Por qué? Porque muchos pacientes, especialmente los pacientes de la tercera edad, pueden tener un problema de hipoglicemia, y eso sí los puede meramente... Puede poner en riesgo su vida. Exactamente, puede caer en un coma. Entonces es importante pincharse en esas dos formas, en la mañana en ayunas y en la noche antes de acostarse, y hacer una interfase en todo caso después de una comida. Puede ser después de un desayuno, después de un almuerzo o después de una cena. Es solo para verificar si ese paciente está ingiriendo el alimento adecuado y no se le está subiendo la glucosa, aún sabiendo de que el paciente se está inyectando, porque muchos pacientes dicen, doctor, no, yo me pongo la insulina, tengo un mes de noche llegarme el azúcar, pero yo me inyecto todos los días. Y cuando uno va a hacerse el examen, va a determinar de que ese paciente está descompensado. Pregunta, doctor, ¿qué se debe hacer en caso de una emergencia cuando a un paciente se le sube la glucosa en exceso? Siempre les recomiendo a mis pacientes tener a mano su insulina de acción rápida, de acción rápida, y hay unas que son ultra rápidas, y se le hace un esquema de aplicación de insulina de acuerdo al nivel de glucosa que debe tener y hasta dónde lo debe manejar. Un paciente que tiene 600 de glucosa, se le pone insulina de acción rápida, y ese paciente lo podemos llevar hasta mínimo de 250, no bajarlo hasta 100, porque el paciente puede sufrir efectos secundarios. Entonces, bajarlo a 250 y determinar cuál fue la causa de que el azúcar se le está elevando demasiado, si fue el estrés, si fue una mala noticia, si fue poca insulina o meramente algo que comió que le subió la glucosa. El último comentario, doctor, mi mamá es diabética y ella perdió su vista, ella siempre mantiene el azúcar en 400. Esa es una de las complicaciones crónicas. Recordemos que existe lo que se llama retinopatía diabética, como hablamos de la neuropatía diabética. Entonces, esta es una condición o una complicación que se genera producto de los niveles altos de glucosa. Y si a eso le asociamos a las patologías meramente del ojo, como glaucoma, las cataratas o a un otro daño, ese paciente prácticamente pierde la vida. Pero si el paciente está controlado, hay menos posibilidades de que pierda la vida. Exactamente, menos posibilidades. Siempre y cuando estos pacientes visiten al oftalmólogo, porque no solo es el diabetólogo, el oftalmólogo tiene que hacer la revisión por lo menos dos veces en el año o una vez en el año. Doctor, sus recomendaciones de cierre, ¿dónde lo encontramos? Quiero comentarle que hay muchísima participación de nuestra audiencia, muchas dudas y pues vamos a poner en pantalla los números de teléfono del doctor Bravo para que usted pueda escribirle, comentarle su situación y que él pueda asesorarle y también darle esa consulta que usted necesita para prevenir complicaciones en la salud de los pacientes diabéticos, que esas complicaciones pueden ser severas y hasta causar la muerte. Así es. Es importante mencionarle a todos los pacientes que aún no se han diagnosticado, que aún tienen factores de riesgo, como es la obesidad, manchas en la piel, que se hagan sus niveles de glucosa, que se hagan sus exámenes, que se acerquen a su médico, porque las complicaciones son tan catastróficas que a este paciente le puede provocar ausencia laboral, le puede provocar ausencia en el hogar, le puede causar problemas en los cuales no se va a poder movilizar. Entonces es importante que este paciente se diagnostique a temprana edad, así como hablamos del cáncer, a temprana edad se pueden resolver las cosas. Ya cuando el paciente ya lleva años de padecer de la enfermedad y no se da cuenta es cuando ya cae a una hospitalización y eso hace que el paciente ponga en riesgo su vida. Y me encuentro en la Plaza Julio Martín, una cuadra arriba en la colonia El Periodista. Gracias nuevamente, doctor Bravo, por habernos acompañado acá en Acción 10 en la mañana. Seguimos con mucho más. Andurini Ortiz tiene una información muy importante para ustedes, que usted que nos está sintetizando tiene que aprovechar. Así que pendientes, Andurini a comentarnos de qué se trata.